Música Quiero antes que nada darle gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder compartir un poco de lo mucho que Él nos da a través de su palabra y a través de las experiencias que uno va adquiriendo en la vida El día de hoy quiero hablar directamente para aquellas personas que están atravesando por una situación de abatimiento, de angustia, de depresión y esto me hace recordar aquel texto de Jesús que decía Vengan a mí los que están agobiados y cansados que yo les haré descansar este tema es para ti hermano es para ti hermana tú que estás agobiado tú que estás cansada quizás de los problemas quizás de las dificultades quizás de vivir con frustraciones con amarguras, etc. este tema es para ti si el Señor en esta oportunidad te quiere decir yo estoy aquí esperándote con los brazos abiertos yo tengo para ti un descanso yo tengo para ti un relax un momento de paz, de alivio pero tienes que venir a mí si tú te encuentras agobiado, cansada, abatido ven a mí, dice el Señor y yo te haré descansar hermanos, hermanas yo sé que todos más de alguna vez hemos pasado por momentos de tristeza de amargura de angustia de soledad de abatimiento y esos momentos quizás hayan sido causados por la muerte de un ser querido o por el alejamiento de algún ser amado esos momentos de angustia de depresión quizás puedan ser causados por serios conflictos familiares o por no poder resolver algún problema que nos esté afectando fuertemente quizás esa angustia quizás esa ansiedad que tú estás teniendo se deba a frustraciones o fracasos que tú hayas sufrido en los últimos días o puede ser que ese momento de angustia de amargura quizás lo estés teniendo porque has cometido errores o porque has pecado le has fallado a Dios y eso te está teniendo con sentimiento de culpa o quizás puede ser que te estés sintiendo abatida agobiado por el padecimiento de alguna enfermedad ya sea una enfermedad crónica o quizás alguna discapacidad quizás hayas perdido la vista o puede ser de que hayas tenido un accidente y hayas quedado paralítico o paralítica no sé qué es lo que te puede estar sucediendo lo que sí sé de que todas estas cosas nos agobian todas estas cosas nos provocan angustia abatimiento ansiedad desesperación ni no le encuentras salida a la vida quizás te encuentras entre la espada y la pared sin saber qué hacer quizás te sientes abatido porque no le encuentras ninguna solución a tus problemas en fin mire yo sé yo sé que en la vida de todo ser humano acontecen momentos de pena y momentos de alegría yo sé que en la vida de todo ser humano hay momentos de bonanza pero también hay momentos de tempestad ahora el problema no es tener estas cosas el problema no es que tú tengas una dificultad un fracaso o que te hayas equivocado o que tengas conflictos en el matrimonio eso no es el problema digo porque todos pasamos por eso la palabra de Dios dice no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana es decir estas cosas a todos no suceden entonces cuál es el problema hermano dirás tú bueno el problema es que no todos afrontamos apropiadamente estas realidades de la vida ese es el gran problema no todos tenemos la misma capacidad o no todos tenemos la misma disposición mental espiritual emocional para enfrentar estas dificultades como se debe algunos algunos somos capaces de flotar aún en las aguas más turbulentas pero otros otros nos ahogamos hasta en un vaso de agua o no es cierto y eso es quizá lo que te está pasando a ti quizá tú ves que otros bien tranquilamente afrontan la dificultad y tú dices y yo por qué y por qué yo me siento así y por qué yo siento ganas de llorar y por qué yo me siento triste será que yo no puedo será que yo no sirvo para nada será que yo no soy capaz de enfrentar la vida óyeme no te sientas mal esto es natural es normal es más yo te puedo decir llorar estar triste tener soledad o sentirte sola sentirte solo eso no es ningún pecado no te sientas mal porque lloras no te sientas mal por estar triste no te sientas mal porque hoy te sientes sola o te sientes solo esos son sentimientos tan humanos como lo es estar alegres o reír son sentimientos naturales como te digo son sentimientos humanos el mismo Jesucristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro como lo podemos leer en el evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 35 Jesús lloró y también Jesús se entristecía al ver la incredulidad de la gente la dureza del corazón de la gente y cuando se hallaba en el huerto de Getsemaní su tristeza era tan profunda que hasta sudó gotas de sangre como ves si Jesús lloró si Jesús se sentía triste al ver la dureza del corazón de las personas si Jesús sudó gotas de sangre de la aflicción que sentía ¿por qué no lo puedes sentir tú también? ¿qué de malo tiene? mira lo que dice San Mateo capítulo 26 versículos 38 y 39 entonces Jesús le dijo siento en mi alma una tristeza de muerte tristeza de muerte imagínate cómo se podía sentir Jesús tristeza de muerte depresión y entonces le dice a sus amigos quédense ustedes aquí y estén despiertos conmigo entonces Jesús se fue un poco más adelante y postrándose con su cara en tierra oró a Dios diciendo padre mío si es posible líbrame de este trago amargo pero que no se haga como yo quiero sino como tú dices señor Jesús le decía a Dios si es posible aparta de mí este trago amargo yo supongo que la aflicción que Jesús sentía era terrible era una aflicción de veras insoportable probablemente ningún ser humano habrá sentido una aflicción como esa y seguramente también él deseaba que Dios apartara de él esa copa ese trago amargo sin embargo agarró fuerzas y dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y esa es la actitud que debemos tener esa es la actitud que cualquier persona que esté atravesando por un momento difícil debe tener si te sientes mal háblale a Dios y dile señor yo me siento mal este día yo me siento triste me siento agobiado yo no soporto más esta situación yo ya no sé qué hacer no le encuentro sentido a la vida si es posible señor aparta de mí este trago amargo pero señor que no se haga como yo digo que se haga según tu voluntad porque si se hace tu voluntad será lo mejor que pueda suceder y yo sé que me darás las fuerzas para salir adelante entonces el problema el problema en todo esto es que muchas veces lloramos tanto que nuestras lágrimas nos impiden mirar el arco iris que nos anuncia el final de la tempestad si muchas veces lloramos y lloramos y nuestros ojos se nublan por las lágrimas y no podemos ver el sol radiante que nos alumbra cada día no podemos ver ese arco iris que nos dice ya ya va a pasar ya va a pasar este diluvio ya va a pasar esta tempestad o quizás lloramos tan fuerte gritamos tan fuerte que esos gritos no nos dejan escuchar la voz de Jesús cuando dice cese la tempestad por eso amigo amiga hermano tienes que calmarte tienes que hacer un descanso tienes que tomar un respiro y dejar que esas nubes se disipen para que pueda ver el arco iris tienes que acallar tu llanto y escuchar la voz de Dios en otras palabras que te quiero decir lo que pasa es que la situación a veces se vuelve tan problemática se vuelve tan difícil que la tristeza el decaimiento de ánimo son tan profundos que nos impiden disfrutar de las cosas bellas que tiene la vida porque definitivamente y tu no me dejaras mentir la vida es bella la vida es maravillosa y vale la pena vivirla a pesar de todo pero cuando nos encontramos así creemos que todo es negativo creemos que todo está oscuro que todo es cuesta arriba y no nos damos cuenta de lo bello que es la vida y entonces perdemos la capacidad de sentir el amor que Dios nos tiene perdemos la capacidad también de experimentar esa sensación de cuando nuestros seres queridos nos expresan su cariño en fin es que es tremendo la verdad cuando uno llega a pensar que la vida no tiene ningún sentido y que sería mejor morirse es tremendo yo lo entiendo me ha tocado que atender a muchas personas que están pasando por esa situación y yo entiendo eso es más yo puedo decirte que también yo en alguna ocasión me he sentido así me he sentido con ganas de morirme y tú dirás pero hermano si usted es un predicador y es psicólogo ¿cómo es posible? pues sí es posible porque soy un ser humano y también yo tengo sentimientos también yo en muchas ocasiones me siento agobiado y no le encuentro sentido a las cosas sin embargo he tomado fuerzas y he salido adelante entonces si tú estás atravesando por esta situación si estás sufriendo de una enfermedad que se llama depresión yo te digo ánimo ánimo no te desalientes tú puedes salir de eso no es cuestión de que Dios te haya olvidado o que tú no seas merecedor de su amor de su misericordia no se trata tampoco de que la vida sea cruel sea despiadada contigo no se trata de que tú estés quizá destinada o destinado al fracaso no igualmente no es que la gente sea mala o que tus seres queridos te hayan abandonado te hayan dejado de amar no no se trata de eso ni mucho menos se trata de que tú seas una persona inútil y sin valor al contrario tú eres una persona valiosa tú eres una persona útil eres una persona importante es simplemente lo que pasa es simplemente que has perdido la habilidad para adaptarte a los cambios que se producen en la vida y eso te ha llevado a perder el equilibrio emocional el equilibrio mental y hasta espiritual yo entiendo esa situación pero también entiendo que se puede he tenido la oportunidad de tratar a muchas personas que pasan por estados de depresión y yo sé que se puede porque he visto como se han superado pero quizá en estos momentos quizá en estos momentos tú no lo creas quizá en estos momentos tú solamente estés viendo tu depresión tu desánimo sí puede ser de que en estos momentos tú te sientas desgastada te sientas cansado y sientas que las ansiedades y las angustias han consumido quizás la energía de tu organismo puede ser que tú te sientas así yo lo entiendo también puede ser de que hayas perdido el deseo de salir a la calle y de disfrutar de las cosas bellas de la vida quizá estás perdido el deseo de que la gente te visite y quieres estar sola quieres estar solo sí puede ser que te sientas así y no es raro que te pase eso la depresión produce estas sensaciones puede ser que quizás hayas perdido el interés por casi todo quizá nada te interesa nada no te interesa el trabajo no te interesa el estudio no te interesan tus hijos no te interesa tu esposa tu esposo no te interesa la música no te interesa el grupo de oración no te interesa la iglesia no te interesa nada y quizás tú dices mire si es que la verdad es que ni siquiera me dan ganas de orar y quizás te sientas así como despreocupado de todo incluso hasta de tu aseo de tu arreglo personal yo entiendo que eso puede estar sucediendo las personas que están con depresión así se sienten es normal es natural que te pase eso pero puedes salir de todo eso quizás te sientas vacía quizás te sientas vacío y ya casi nada te estimula a vivir si puede ser que nada te estimule a vivir la gente se preocupa por darte ánimos si puede ser que tus familiares te inviten a salir te quieran llevar a un parque a un lugar o hacerte una cena especial pero a ti nada te motiva tú te sientes totalmente desmotivada desmotivado desalentado sin ganas de hacer nada puede ser que hasta te sientes con miedos miedos infundados no sabes ni por qué le tienes miedo quizás a la gente miedo a estar sola miedo a estar con gente miedo a la oscuridad miedo a a saber a todo y quizás te preocupa que te sientes así te sorprende porque tú no has sido una persona miedosa siempre has sido una persona segura y confiada bueno eso es parte de la enfermedad o si te sientes con deseo de llorar y lloras por cualquier motivo y a veces por ningún motivo no te sorprendas de eso puede ser que también eso te esté sucediendo me dicen algunos mira hermano yo no sé pero es que con nada ya estoy llorando y es que las lágrimas como que las tuviera en la puerta de los ojos yo les digo sí yo entiendo eso es normal cuando una persona está deprimida así se siente pero hay que luchar contra eso no dejes que la depresión te venza hay otros que me dicen mire yo he perdido las ganas de comer no tengo apetito y tampoco tengo sueño me cuesta conciliar el sueño viera paso la noche entera pensando y pensando y no logro conciliar el sueño no me logro dormir y yo les digo sí yo entiendo eso es parte de la depresión otros me dicen miren hermano estoy experimentando sudores fríos escalofríos de repente y no entiendo ni por qué de repente siento temblores en mi cuerpo a veces los músculos comienzan a brincarme y tengo parpadeos en los ojos sí también eso sucede cuando hay depresión hay otros que me han dicho mire hermano hermana mire es que creo que quizás nadie me comprende lo que estoy viviendo y quizás hasta usted no me entiende porque como no lo está viviendo sí es cierto puede ser que yo no lo entienda y usted cree que nadie le entiende y usted se siente una persona desgraciada porque nadie me entiende nadie me quiere otros que dicen que se sienten en un estado de desánimo muy inestable sin reacciones en forma de decir no sienten ganas de trabajar no sienten ganas de salir no sienten ganas de nada no sienten es decir reacción de nada y entonces pareciera que las cosas no salen bien en fin hay tantas situaciones tantas situaciones que te hacen sentir mal y eso es parte de la depresión yo sé que cuando uno se siente así y uno siente que incluso quizás ha llegado al final ya ha intentado hasta quererse matar o ha deseado matarse o ha deseado morirse y uno dice ¿para qué seguir viviendo? ¿para qué seguir con esta vida? si no tiene sentido y a veces cree que con morir te vas a resolver tus problemas o quizás con matarte vas a desquitarte lo que te han hecho quizás tus seres queridos pero no eso no te resuelve nada eso no te resuelve ningún problema simplemente solamente vas a agrandar las cosas otros se sienten culpables culpables con o sin razón y a veces tal vez no eran capaces de perdonarse es decir ya fueron se confesaron pidieron perdón a sus seres queridos y todo sin embargo se siguen sintiendo culpables no se pueden perdonar a sí mismos hay otras personas que padecen de malestares físicos dolores que no entienden por qué no responden a ningún tratamiento médico hay personas que se sienten intranquilas desasosegadas falta de alegría hay otros que tienen dificultad para concentrarse y también tienen dificultad para poner atención a las cosas les cuesta memorizar hay otros que tienen dificultad para tomar decisiones por más sencillas que sean hay quienes que también experimentan a veces impulsos compulsividad a veces tienen como demasiadas ganas de tener relaciones sexuales o hay otros que pierden totalmente el apetito sexual hay quienes que se sienten incapaces de enfrentar los diferentes retos que les presenta la vida incapaces de asumir las responsabilidades sea sociales sea familiares sea laborales hay quienes que se sienten con facilidad es decir con fácilmente se sienten lastimados por cualquier circunstancia cualquier comentario sin importancia o a veces algún gesto alguna mirada los hiere puede ser que tú estés pasando por esta situación puede ser que tú en algún momento dado hayas pensado que Dios o la vida te han olvidado que son injustos contigo al permitir que tú estés pasando por esta situación o al permitir que tú sufras mientras que hay otras personas que son malas personas perversas que la viven bien que la pasan bien bueno finalmente que te puedo decir puede ser que le tengas miedo al futuro puede ser que creas te sientas incapaz de no poder enfrentar lo que viene para el mañana y quizás hasta te asaltan ideas obsesivas sobre que quizás algo malo te pueda suceder y tú no sabes ni qué o de repente quizás tienes miedo de cometer actos absurdos e inexplicables quizás sientes ganas de matar a alguien o sientes ganas de hacerle daño a tus hijos bueno o puede ser que que estés experimentando algún tipo de aceleramiento taquicardia pulsaciones rápidas malestares gastrointestinales altos niveles de ansiedad etc mira todas esas cosas son síntoma de ansiedad son síntoma de depresión tú estás pasando por una enfermedad que se llama depresión y la depresión la depresión no es una debilidad mental la depresión no es una debilidad de la persona la depresión es una enfermedad es una enfermedad que tiene que ver con desequilibrios hormonales es decir desequilibrios en ciertas sustancias químicas del cerebro ahora qué es lo que tienes que hacer bueno tienes que enfrentar esa realidad primero reconocer que estás atravesando por un estado de depresión eso es lo primero si tú dices bueno todo esto que el hermano está diciendo eso va conmigo y yo reconozco que estoy pasando por esta situación me siento deprimida me siento así como lo dice bueno yo te digo está bien reconoce reconocelo pero debo aclararte algo no siempre las depresiones se sienten así hay depresiones que se presentan de una manera sutil es decir a veces ni nos percatamos de que estamos pasando por esa depresión sin embargo también puede ser que eso sea depresión pero lo importante del caso que es lo importante del caso querido amigo querido hermano es que si tú estás pasando por una crisis depresiva debes poner mucha atención a esto no permitas que la depresión te destruya no no permitas que la depresión te destruya tú puedes vencer la depresión pero tienes que pelear contra ella pelear con valentía hasta lograr la restauración total yo te digo nuevamente pelea contra la depresión llévale la contraria a la depresión no le des gusto a la depresión si la depresión te dice llora pues no llores si la depresión te dice quédate sola quédate solo aquí en la casa no salgas pues tú sale si la depresión te dice no te arregles pues arréglate es decir pelea contra la depresión llevándole la contraria no le des gusto a la depresión mira en la biblia encontramos dos casos el caso de Judas y el caso de Pedro los dos cayeron en un estado de tristeza de angustia de depresión podríamos decir por lo que habían hecho tú sabes Pedro negó al maestro a su gran amigo Jesús tres veces después de que le había dicho yo no te voy a negar ¿cómo va a ser eso que te voy a negar? lo negó tres veces él se sintió triste lloró amargamente Judas también le falló a su maestro lo entregó por treinta monedas de plata imagínate lo que hizo y después de que lo había hecho reconoció lo que había hecho y se sintió muy mal también se sintió triste pero ¿cuál fue el resultado? ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? la diferencia es que Pedro lloró amargamente cuando sintió la mirada de Jesús pero Pedro se arrepintió Pedro reconoció ese error y no se quedó ahí no se quedó en la tristeza no se quedó en el sentimiento de culpa no se quedó en la depresión sino que él salió de aquella situación buscó a sus amigos se juntó con ellos y cuando el maestro resucitó se encontró con el maestro cara a cara y aceptó su error y le dijo sí te amo te amo te amo pero Judas ¿qué hizo Judas? Judas al reconocer su error en vez de buscar a sus amigos en vez de reconocer y pedir perdón en vez de enfrentarse cara a cara con el maestro tomó una soga y se ahorcó esa es la diferencia esa es la diferencia entre una persona que supera su depresión y otra que se mata que se suicida que se destruye a sí misma ¿de cuál de esos quieres ser tú? yo sé que quizá en estos momentos no estés listo para dar una respuesta pero yo te animo yo te digo si Pedro pudo salir de esa situación tú puedes también si Pedro pudo superarse tú puedes también San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10 porque la tristeza que se soporta de una manera que agrada a Dios produce un cambio de actitud que da por resultado la salvación la tristeza que se soporta de una manera que agrada a Dios produce un cambio de actitud entonces aprovecha este momento de depresión para tener un cambio en tu vida un cambio en tu estilo de vida un cambio de actitud para que eso te lleve a la salvación para que eso te lleve a una vida diferente en cambio dice Pedro hay personas hay personas que la tristeza pareciera que es la tristeza del mundo y esa tristeza del mundo los lleva a la muerte hay personas que no tienen fe hay personas que están desalentados que no tienen a Dios y esas personas son las que se suicidan son las que definitivamente se echan a perdón porque la tristeza es una tristeza de muerte ¿cuál tristeza es la que tú tienes? no permitas que esa depresión te lleve a la muerte al contrario desafía la depresión desafíala enfréntate contra ella y dile yo sé que puedo salir de esto yo voy a salir de esta situación ahora hay personas que son cobardes yo sé hay personas que no tienen fuerzas y son cobardes no luchan no se enfrentan ante la vida le temen al sufrimiento y le temen a los fracasos le temen a las respuestas negativas de los demás y parece ser que se imaginan que la vida es solo color de rosas no pero la vida no es solo color de rosas la vida también tiene espinas pero no hay nada de malo en las espinas si si al contrario si cuando te encuentras con una espina eso te hace darte cuenta que te has topado con una rosa si entonces lo interesante es eso la vida es color de rosa pero también tiene espinas y hay que disfrutar del olor de las rosas pero también hay que enfrentar el dolor de las espinas si tú quieres que tu tempestad se torne en bonanza tienes que empezar a remar hacia aguas tranquilas en otras palabras si tú quieres superar tus depresiones tienes que esforzarte y poner algo de tu parte recuerda que el que pide recibe el que busca haya y al que toca se le abre pídele a Dios hora con fe pero luego comienza a buscar alguna salida y luego que la encuentres toca la puerta para que se te abra la puerta tienes que dar entonces el primer paso si tú quieres superar la depresión tienes que dar el primer paso y cuál es el primer paso tomar la decisión de salir de esta situación de esta situación